Rolín Mendoza Apinchi, nuevo secretario regional de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, llegó hasta las instalaciones de la Oficina de Gestión de Servicio de Salud Bajo Mayo para solicitar una reunión con la directora ante una denuncia de presuntas irregularidades en el concurso de contratación de personal en la red de salud de Picota. Bueno, con respecto al trabajo, primeramente estoy convocando una reunión para el día 13 a todos mis integrantes del comité para elaborar el plan de trabajo 2022, ya que el ex ser saliente de la penuncia, en realidad no nos han hecho una entrega muy formal y tampoco el plan de trabajo durante su gestión. Ahora, ¿de dónde usted procede? ¿De qué base más o menos? Yo soy de la base Unidad Ejecutora Hospital 22 Tarapoto. Desde hoy, ¿cuánto tiempo tiene ya asumiendo la directiva? Bueno, el 25 y 26 fue la reunión congresal, donde en esa fecha hemos elegido al nuevo ser, el quien le habla, ganó la lista. ¿Qué problemas tienen ahora? ¿Cuáles son los momentos que están trabajando en ese momento como ser penuta regional? Bueno, con respecto a los problemas, en los pocos días que tengo, que no todavía cumple un mes, se están viendo muchas irregularidades, más que todo en las convocatorias de concurso. Bueno, el objetivo principal yo como Secretario Ejecutivo Regional es hacer prevalecer los derechos, luchar por los derechos de los trabajadores dentro de la región, lo que es con respecto al tema de salud. Asimismo, el dirigente del sector salud dijo que desde que asumió el cargo, ha recibido diferentes denuncias por contratación de personal, la misma que aparentemente no tiene el respaldo desde la Dirección Regional de Salud. Hay muchas irregularidades. Bueno, una de las irregularidades que está habiendo hace poco, la semana atrás, la semana pasada, hubo una convocatoria en el hospital de Picota, que sin embargo tenemos acá una denuncia de un postulante en quien salió adjudicado durante el proceso. Sin embargo, ahora le están sacando de esa plaza y eso no vamos a permitir nosotros, como comenté, el ejecutivo regional. Digamos, este es el punto del iceberg que nuevamente se comienza con las contrataciones, digamos, amaniadas, ¿no? Sí, exactamente. No solamente es en el hospital de Picota, sino a nivel de la región, en todas las unidades ejecutoras, en Ojes y como también en hospitales. Se está viendo, se está viendo muchos, muchos contratos. Si bien, en cierta vía, con la gestión anterior, con la dirección regional y el ser saliente, hubo un compromiso de que más no debe haber ya, este, este, perdón, este, hacer ingresar más trabajadores a los centros, porque supuestamente no hay, este, presupuesto. Pues sin embargo, se ve en algunas unidades ejecutoras, no lo voy a mencionar el nombre, pues se ve más que un mercado, que todos los meses se ven nuevos trabajadores. No sé, y eso es uno de los puntos que nosotros como ser, conjuntamente con las bases de toda la región, vamos a empezar a trabajar para ver y hacer prevalecer nuestra gestión. ¿Ustedes van a pedir alguna reunión con el director regional de salud para ver? Sí, exacto, claro. Nos vamos a reunir después de mi reunión que estoy convocando a mi comité y a todas las bases, que es el día 14 de mayo, donde ahí vamos a plasmar todo este problema y qué punto va a ser prioritario a trazar con la Dirección Regional de Salud. Finalmente, Rolín Mendoza manifestó que su trabajo será luchar por las reivindicaciones y denunciar hechos irregulares que solo perjudican a la institución del sector salud. La denuncia que tengo acá de un postulante que postuló a la plaza de piloto ambulancia, donde él salió adjudicado, adjudicado, y después de la presentación de elevar la relación de ganadores a los tres días, hay un documento haciendo ver cómo fue de ratas que no ganó él. Sin embargo, él ganó justamente con sus propios conocimientos. ¿Esperan, en todo caso, ya conversar con la Dirección Regional de Salud y llegar a un buen usted? Primeramente, antes de llegar a conversar con la Dirección Regional de Salud, vamos a conversar con la directora de la OJES, porque el hospital de Picota orgánicamente pertenece a la OJES y la OJES es quien ha convocado ese concurso. Digamos que a partir de la fecha ustedes van a ser drásticos en todo tipo de abusos que vayan contra sus derechos. No digamos drásticos, pero sí tenemos que hacer cumplir de acuerdo a algunas irregularidades que existen dentro del sector de la salud. ¿Qué es lo que dicen compañeros de bases sobre estos problemas que están en los hospitales, en los temas de contratos? ¿Qué dicen ellos? Hay mucho resentimiento. Mucho resentimiento porque realmente demasiado trabajador se está viviendo. Más aún que no contamos con presupuesto. Y son después los que van a sufrir las consecuencias cuando no hay cómo pagar. Y otro de los puntos también es la desigualdad de sueldos. Desigualdad de sueldos va a ser uno de los puntos prioritarios también en este año 2022. ¿Hasta ahora no se ha modificado eso? No se ha modificado. Hay, por ejemplo, un caso en la unidad de ejecutor hospital 2-2-3-4-2. Si bien es cierto, muchos trabajadores, muchos colegas, han tenido la oportunidad de trabajar en esta pandemia, en lo que es el cascovi, como cascovi. Y sin embargo, hace dos meses les se han bajado, les se han quitado eso y les se han puesto como locadores. No sé quién ha tomado esa disposición ante esos trabajadores. Hay un grupo como locador, hay otro grupo como cascovi. Y entonces, el cascovi tiene otro sueldo, el locador 1.300, 1.400. Y eso no debería permitir nosotros como ser, como comité ejecutivo del régimen. Gracias por ver el video.